Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte o a la segunda entrega de la otra segunda entrega con la entrevista con nuestro amigo Víctor Prim. Hoy, ya que hacemos la segunda parte de este segundo encuentro que tenemos los dos, vamos a hacer una cosa un poco más entretenida, quizá, vamos a hacerlo en tres partes, vamos a hacer una ronda de preguntas un poquillo rápidas, a ver si lo cogemos despistado y luego pasaremos con las preguntas del público que fuimos recogiendo a lo largo del día de ayer. Vamos a empezar, ¿estás listo? Listo, venga, va. Bueno. ¿Hay semáforo? Bueno, nos dan permiso por aquí, sí, estamos listos. Venga, primera pregunta. Todas estas preguntas van a ser relacionadas con el sin racing, ¿vale? Ajá. ¿Con guantes o sin guantes? Sin guantes. Always. Always. Calzado o descalzado? Descalzado. Casi siempre. ¿Por qué? ¿Casi siempre o por qué? Porque a veces cuando juego con la caja en H me duele el pie de hacer punto tacón, entonces me tengo que caer. Ah. ¿Entrenamiento o talento? Ambas. Ambas. ¿Cómo te gustan las victorias? ¿Con segundos de margen o con batalla hasta el final? Ganar es ganar. Ganar es ganar. Si tuvieras que escoger uno, campeonato con entrenamientos infinitos o campeonato como el CES con entrenamientos limitados. Con entrenamientos limitados yo creo que es mucho más igualado para todos. Cuando has jugado en otros campeonatos, ¿gana el mejor o el que más se entrena? Casi siempre es el que más se entrena. En Shinrefin, sí. Casi siempre el que más se entrena. ¿Cómo te consideras más rápido? ¿A una vuelta o en ritmo de carrera? Esa es duda. Sí, sí. Venga, rápido, rápido. A una vuelta yo creo. ¿A una vuelta? Yo creo que sí. ¿Eres de cuerpo a cuerpo o de tirar en solitario? Me gusta el cuerpo a cuerpo. Es batallador. Ya está, unas preguntas rapidillas que teníamos. Una ronda rápida. ¿Todo que has estado? Nada, nada, nada. Porque ahora viene la parte que nos vamos a detener un poco más. Vamos a pasar a las preguntas que hemos recibido del público que quizás aquí sí que nos detendremos un poco más para darle respuesta a las dudas que tiene la gente. Sí, claro. La primera que es obligada, que es pregunta de Jaime Faud García. Lo preguntaba en las redes sociales. Y decía, ¿tienes vida aparte de la PlayStation? Desde luego que sí. Sí. Tengo mucha vida aparte de la PlayStation con decir que en los últimos tres meses la debí de encender dos veces y la Play 3. Así que sí, tengo mucha más vida. Supongo que se lo preguntará. Pues a ver, como fuiste a la GT Academy habitualmente, para ir a la GT Academy hay que jugar mucho. Sí, sí que es verdad que en las últimas semanas de GT Academy sí que tienes que dedicarle más horas. Tengo un trabajo, tengo más cosas. Esta viene de un amigo, de siempre al corte 30. ¡Hombre! De nuestro amigo Dani, el archiconocido que te pisa el cuello. Archienemigo de todos. Sí. Que nos dice, cuéntanos un pequeño resumen de los mejores coches que has cogido y circuitos que más te han gustado. ¡Ah! En la vida real, ¿eh? Sí, claro. Eh, SPA. Bueno, es que este año y medio he podido disfrutar Abu Dhabi, SPA, Harama y Montmeló, que son cuatro circuitos que tenía pendientes. Y espero que en 2017 sea Nürburgring, que es uno de los que me faltan. ¿GP o Nürnstleife? Nürnstleife, ¿Nürnstleife? Eh, GP casi que va a caer. Y Nürnstleife, pues, seguro. Si voy a una, ir a la otra. No, no adelantamos más, ¿eh? No. Todo lo demás se irá. Poco a poco. ¿Y coches? Coches, el GT-R es increíble y el Mustang, el de la Transam. Es espectacular. Sí. Por equilibrio, potencia. Potencia, más que el car. No por el paso por curva, porque no es un coche que sea muy bueno en el paso por curva, pero en aceleración, en sensaciones que te da, que te transmites increíble. Siguiente pregunta es de nuestro amigo Locchetti. No sé si te suena, Dalo. Es youtuber en proceso y nos dice, después de tu paso por la GT Academy, el simracing ha crecido muchísimo popularidad. El número de pilotos virtuales y campeonatos también, pero ¿crees que solo está de moda o llega para quedarse? Llega para quedarse. Creo que todo lo que ha pasado es solo un preámbulo de lo que va a dar de sí el simracing. Lo está demostrando GT Academy, lo está demostrando las grandes categorías con los simuladores que tiene. Se están prohibiendo muchas pruebas y al final tanto los simuladores como el simracing va a ser el futuro. Nos hace dos preguntas más. Una de ellas es ¿y a qué juego le echas más horas? Ahora poco, no hay tiempo para juegos. A pesar de que me gustaría jugar, mira, yo cuando jugaba, sobre todo cuando era más pequeño a los juegos, jugaba a circuitos, o sea, juegos de circuitos, pero me aburría, entonces me iba a World of War I, y cuando me ganaba un par de campeonatos en el World of War I. Era esa pregunta nada más. El siguiente es Thiago. Thiago lo conocemos todos, Thiago colabora mucho con Mundo GT, comentarista, organiza campeonatos con Mundo GT y demás, bastante conocido por todos, y nos pregunta ¿tras la GT Academy se valora de la misma manera a un piloto que simplemente ha llegado al race camp o se valora más a aquellos que consiguieron llegar a la final? Yo creo que se valora más a los que sí consiguieron llegar a la final. ¿Se nota diferencia de salidas profesionales, por decirlo, de alguna manera? Sí y no. Al final también tienes que seguir moviéndolo, tienes que seguir trabajando y tienes que seguir buscando oportunidades. A ver, hay dos ejemplos muy claros que son Charles Leclerc, que va a correr la Transam, y lo consiguió gracias a que fue expulsado de GT Academy antes de tiempo y pudo competir en un campeonato que era VTR y al ganarlo tiene el campeonato pagado. Y el otro es Thiago, que estaba en el Team Iberia, y por salir antes de GT Academy pudo participar en la Caterham, y ha corrido este año también, con todo pagado, quedando séptimo de la categoría de la Península Iberia. A pesar de que tiene muchísima calidad, o sea que es muy bueno. Entonces, pues bueno, sí que es un poco relativo, pero a la hora de, sobre todo de los finalistas, sí que es muy importante haber dado el callo. Siguiente pregunta es de Adai, de Masked Driver, tiene su canal de YouTube también, y nos hace una pregunta que dice ¿cómo te planteaste tu vida profesional tras la GT Academy? Pues igual que antes, pues de hecho volví a trabajar en lo mismo, estoy en lo mismo, trabajando, con Médicos Sin Fronteras, y nada, a intentar cuadrarlo para seguir corriendo, para hacer lo que realmente me gusta, y si algún día puedo vivir del motor, pero hay que currar. Hay que currar, que las cosas no se pagan. La siguiente pregunta es de un mítico, un mítico del CES, no sé si sonará de algo, no creo, pero bueno, en el CES es toda una estrella, Gattusini. Gattusini, sí, igual alguna vez coincidiste con él por ahí en Gran Turismo, pero bueno, en el CES es todo un crack. Un crack, sí, un crack. Y no al volante, precisamente. Y nos pregunta, ¿con qué juego de conducción fue la primera vez que sentiste motivación para adentrarte en este mundillo? La verdad que en el Gran Turismo 1. En el 1. Me he regalado en el Gran Turismo 1 y no sé cuántos años tendría, 7, 8, no sé por ahí, yo creo que todos realmente pudimos haber empezado. Y luego el Gran Turismo 2 me lo pasé al 100% con, pues eso, 10, 11 años y llegaban los amigos de mis hermanos a casa con 20 y pico y decían que no, que es imposible. Y el truco era que tenías que comprar un coche de segunda mano para poder pasar al 100%. Y que no me creían, yo allí con un mico con 11 años, pues acabando el Gran Turismo. Sacando callo en los pulgares con el botón de... Ese sí que sacaba, que dices, no, es que el volante me hace callo. Que había una polla. De 6 y de 8 horas, que iba a comer el bocato, dar la estrada y con el mar, ¿no? Pues el callo se sacaba con el volante, con el mando. Con el mando. Todavía. Y la siguiente pregunta viene de otro mítico también del Sin Racing, que es Green Knuckles o Black Knuckles o como... Cada vez se cambia el nombre. Sí. Y nos dice, con tu experiencia en GT6, ¿qué esperas de GT Sport? Pues espero mucho de GT Sport, la verdad. Sobre todo por el tema de la licencia fía y porque tienen que dar un paso adelante. La competencia es dura ahora mismo. Sí, es muy dura. Sí que espero mucho de GT Sport. Sí, es cierto que con Gran Turismo 5, en Gran Turismo 6 si tuvieran algo competente. En Gran Turismo 5 fueron casi los pioneros en el Sin Racing masificado. Sí, que había plataformas. Sí, trataba acomodarte, ¿no? Hacían al cabo. Había plataformas, Airfactor, Life for Speed, demás. Pero luego ya fue apareciendo el Erasing, ya se anunció Proyectar, ya con Gran Turismo 6 instalado a Seto y demás. Pues ya hay muchas más alternativas y ahora mismo tienen una papeleta, una pelón para competir. O sea que eso es cierto que... Pero ahí tienen conocimientos y tienen... Y tienen billets. Animo, animo, animo. Lo que hace falta. Siguiente pregunta es de Diego Gc Sport, otro chico de Valladolid, que nos dice... ¿Cuál sería tu consejo para la gente que le gustaría destacar en el mundo Sin Racing? Ahí está. Ahí me la has pegado, ¿eh? Pues nada, que me metan horas, que me metan caña y sobre todo que aprovechen el tiempo que están en ello. Porque yo creo que es un error muy común, que es decir, cuantas más horas mejor, y el truco es las horas que estés, dedicarlas a tope. Porque hay muchas veces que estás jugando por jugar, entonces por eso eso apagas la persona. Y sobre todo, igual ya lo digo a título personal, jugar siempre con gente mejor que tú. Sí, siempre. O sea, eso es importantísimo. Sí, siempre. O sea, mucha gente se frustra, no, yo es que no juego esta gente con... O sea, realmente para mejorar necesitas rivales mejores que tú. Sí, yo creo que eso es primordial. Aunque yo sí que es verdad que hasta GT Academy nunca había corrido contra nadie, y mi primera experiencia fue en la prueba en directo. No, en mi primera GT Academy pues ni había corrido online, ni había hecho nada. Y ahí también me di cuenta de que tenía un buen nivel, porque entre los primos de España, sin nunca haber corrido contra ellos, una vez compitas con los mejores, siempre te sacan un poquillo más, ¿no? Te hacen picarte un poco más. Pero sí, competir contra todos. Y cuanto mejor sean, mejor. Nos hace otra pregunta, Diego, que nos dice, ¿ves posibilidades de que el CES pueda descubrir alguna joya como tú? Seguro. Yo creo que las tenemos. O sea, y a todos nos viene a la cabeza Dani. Yo creo que nadie de nosotros se equivoca si alguien no cree que Dani tenga opciones a alcanzar, por lo menos llegar al Race Cup. Yo creo que está equivocado. ¿Quién tiene ahora, 22? Dani tiene 22 o 23 como mucho. Está en una edad ya buena. El talento ya lo tiene. Campeonato que va, campeonato que arrasa. Es bueno en carrera, es bueno en clasificación, es bueno entrenando, haciendo reglajes. Ahora mismo, sí que a lo mejor cuando fue tu año no estaba aún en su mejor momento, pero yo creo que se lo ha tomado un poco más en serio. Sí, creo que la pena es que el año pasado no se volviera a repetir. Si no, yo creo que él era uno de los candidatos para... Hubiese entrado, con casi seguro, vamos. Hubiese entrado. Yo opino lo mismo. Así que bueno, Diego, ya sabes. Cuidado con Dani que te pisa la cabeza. Con Dani que te pisa el cuello. Ahora tienes una pregunta de Vectra, Vectra GTS, se llama Martín, es del norte, un chicarrón, no sé exactamente si es... Es vasco, es de Basauri, Basauri me dijo. Me dice, hola Víctor, soy Martín. Hola. Cuando juegas a los simuladores, ¿con qué pie frenas? ¿Derecho o izquierdo? Depende. ¿De qué? Del coche. Si juegas automático. Sí, Fórmula 1 con el izquierdo, por ejemplo con el de NASCAR que lo uso para entrenar a la Trans-San con el derecho, el Caterhán con el derecho, depende de la culpa con el izquierdo. ¿Hablamos de SimRising? Depende, sí, depende. Depende, porque al final intento aplicarlo para luego hacerlo en la práctica. Claro, entonces pues si hay una curva en la que no cambio de marcha, pues intento amoldar también el pie izquierdo para... Te mando un saludo y feliz año también. Feliz año. Álegoma Quemada es uno de los canarios que tenemos por aquí, por el CES, y te dice... Pásame niño. Esta pregunta me gusta, dice, ¿el mono te lo regalan o al final tienes que devolvernos como los cursos del paro? Esta es muy buena, porque en Madrid me lo pusieron y yo me iba todo contento, ya diciendo, ah, me llevo el mono para casa, que guay y tal, no sé. Y ahí, justo cuando acaba todo el show, me llevan para la parte de atrás y me dicen, no, ahora tienes que devolver todo. Que ya ves que son 300 con 300 euros de mono. Ah, darme el mono, darme el mono, darme el mono, no me quería quitar el mono. Me dicen, tranquilo, que en Abu Dhabi te lo damos. Vamos para Abu Dhabi, acaba la carrera final, no gano GT Academy, tienes que devolver todo el material. Ojalá, el dicho que eres el mono, que me lo ibas a dar, que te hagas que... Ah, te hagas una pegatina con el Víctor Prín y ya está. Bueno, lo tuvo que devolver como los cursos del paro. Sí, igual. Hasta ahí llegamos. Siguiente pregunta de Ismael Urza, y eso es un poco larga, te la voy a leer toda, que es, a raíz de ser finalista, ¿te ha llegado alguna oportunidad para poder subirte a algún coche de competición y competir? ¿Y qué sensaciones te ha dejado después de haber pasado casi dos años? Casi, bueno, sí, no, dos años, ¿no? Pasado algo más de un año, de año y medio, más o menos, desde que fue el Race Camp. Año y dos meses. Y bueno, dice que otra cosa, que además para él, pues que fuiste el campeón, porque entre que el italiano se comía todas las curvas y todos los margens del circuito, y te hizo desconcentrarte, pues... Seis vueltas, ahí pequee también un poquillo. Sí, que además, es que está un poco más redactado esto, preguntarle si después de esa carrera y después de haber pasado tanto tiempo, si siempre tuviste la sensación de que pudiste haberla ganado. No segundo, sino incluso haberla ganado. Sí, sí. Sí, de hecho me he tirado pues muchos meses después de la carrera soñándolo. Todas las noches, todas las noches. Al final era como un martillo ahí pegándome la cabeza. Lo que no, en nuestra carrera. No puse segunda, tercera ahí. Sí, coño, sí. Y aparte lo que me fastidia es que en la clasificación en circuito le sacaba más de un segundo al segundo clasificado. Si el ritmo lo tenía. Para que no lo saqué en ese momento, no pude sacarlo por circunstancias. Y al principio la pregunta era... Y la primera parte de la pregunta... Ah, que si tuve alguna oportunidad, sí. Sí, bueno, ya lo hablamos un poco ayer. Sí, en los cards, ¿eh? En los cards, de verde. Sí, bueno. Vaya tique. Y la... Bueno, quedan dos preguntas nada más. Para acabar las preguntas del público. Unas de ByronGT36, que está por aquí de espías. Muy tarde para ti. Y nos dice... Bueno, esto se lo puedes hacer tú. Asómate aquí. Venga. Ah, compañeros. ¿Cuál es la mía? La que está en negrita. Ah. Bueno, Víctor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hace, en ciencia. ¿Ves el futuro del simracing en realidad virtual o nos quedaremos con pantallas con mucha resolución para siempre? En realidad virtual. ¿Tú crees que es el futuro? Yo creo que sí. Lo he probado el año pasado, pero eran las betas, las gafas, y producían un poco de mareos, pero... Sí, claro que son. Sí. Creo que es el futuro. ¿Tú crees que se puede llegar a ir más rápido hoy en día con el simracing virtual que en pantalla? ¿Rogar más rápido? Eso no sabría decírtelo e incluso creo que de momento no. Pero sí creo que es el futuro porque te transmite que estás dentro absolutamente tanto del coche como del circuito. Si yo probé en Northlake, estabas en Nürburgring, te asomabas por fuera de la ventanilla, veías las ruedas, veías todo. Sí, que te transmite el tamaño real de las cosas, la profundidad de los circuitos y como son casi, casi de una vida real. Un poco más real. Sobre todo, pues eso, que si está por aquí alguien a lao tuya molestándote, pues no te enteras. Es una ventaja muy buena. Bueno. Gracias, Bayron. Ahora nos queda la última pregunta. Bueno, estas son de Keke. ¿Te acuerdas de Keke cuando hicimos la primera...? Que venía en la Vespa, el de la Vespa, el Keke Vintage. Keke Vintage. En la Vespa con el... El mostacho. Pues nos dice... Ojo, son una, dos... Me agarro. Cuatro preguntas, pues son curiosas. A ver. La primera de ellas es... ¿Has colgado un póster de la Masituning alguna vez en tu habitación? Tengo el ligero recuerdo, pero no. No. O sea, solo fue un sueño. Yo creo que la tuve alguna vez por la habitación, pero no la he llegado a pegar. La segunda es... ¿Eres de Fast and Furious o de Taxi? Soy de Fast and Furious. Fast and Furious, siempre. Soy de Torreto, de ir así... Ganar, ganar y ganar. En la peli de... No me sale ahora el nombre. La que eran Nicky Lauda y Han. Ajá. ¿Con quién vas? ¿Con Nicky Lauda o con Han? Como me sabía al final, tampoco... Cuando veías, da igual. ¿De quién eres más fan? ¿De quién soy más fan? Sí. De Nicky Lauda. Nicky Lauda. ¿Por qué? Porque ha ganado tres campeonatos. El tercero fue después de retirarse. Después del accidente. Para mí tiene más mérito lo que hizo porque no fue ser el mejor solo un año, sino fue demostrar que era el mejor durante mucho tiempo. Y James Pantero, no es por quitarle mérito. Me ha encantado. Y de hecho, me alegro mucho que haya ganado ese título. Y la última pregunta de Keke, ya con esto cerramos la ronda a preguntas del público. ¿Has puesto algún asesorio tuning de Feuberta alguna vez en tu coche? No, de momento. Pondría algo de Wild Wing Cars igual. Y bueno, ahora dos preguntas. Ya estas son dos preguntas que te queremos hacer. La organización del CES. Sí. Y bueno, ya cerramos esta segunda parte y fin de la entrevista. Y la primera es, ¿crees que el Sim Racing ocupa el lugar que se merece respecto a otros sports? Y sports, para los que quieran ser más técnicos. Creo que podría haber más campeonatos al máximo nivel. Porque después hay juegos que son tanto de rol como de otros alternativos. Yo que sé, de guerra, de FIFA o demás. Cinco campeonatos muy potentes y en los que hay premios muy buenos. Quizás es una falta de financiación. Y no se va a estar volarando, yo creo, lo suficiente el Sim Racing. Claro, quizás a lo mejor un poco, a ver, lo que se puede ver en otros juegos, otro día lo discutíamos en la organización del CES, es que, por ejemplo, en otros juegos, cuando tú tienes, ¿cómo decirlo de alguna manera? Cuando tienes rivales, enfrentas a alguien, intentas aprender o dices, no, es que el rival me ganó, porque se ve en otros juegos que dicen, sí, mira, me ha ganado porque es mejor. En Sim Racing muchas veces hay un poco de envidia, de pierdo y pierdo porque me chocaron o porque mi coche tenía peor reglaje o porque, es decir, a lo mejor no hay tanto. Tú sales a la calle ahora mismo, le dices a cualquier tío que no sabe conducir, a cualquiera. Y tenemos el ego tan grande. Hay mucha reticencia a perder. Sí, hay discusión. Decirle a un tío que no sabe conducir, es como decir que, como que nos toca mucho la fibra, y yo creo que es un poco lo que pasa con mucha gente, que no sabe poner mucha división. Lo negativo para llevarlo al lado positivo y sacar lo mejor de sí mismo. Yo creo que eso sí que la gente debería poner un pelín de su parte. Luego otra cosa que también, bueno... Y no ser tan sucios en las salas. Es importante. Es importante, ¿eh? Luego otra cosa que también nos hablábamos entre nosotros mucho y que nos llamábamos... Bueno, que lo hemos pensado, me decía, Juan, ¿por qué el Sim Racing es tan difícil? Y en el tema de los eSports y Byron mismamente nos decía, hay una cosa que está muy clara. Tú en cualquier juego, FIFA, NBA, LOL, tú tienes X oportunidades de ganar una ronda, una partida, un partido, si te meten cuatro goles en la primera parte, siempre tienes la esperanza de poder marcar cuatro goles en la segunda parte. En Sim Racing tú puedes perder la carrera en la primera vuelta y no olvídate. Y se acabó. Quizás eso frustre más todavía a la gente, ¿no? Porque tú dices, estamos hablando de una competición en la que un mínimo error de una fracción de segundo puede llevar al traste una carrera de 50 vueltas, por poner un ejemplo. Mientras que tú, un error jugando un partido de FIFA en una final internacional, no te va a suponer perder el partido. O sí, pero... Pero ¿cómo se sintió Alonso cuando Grosjean se lo llevó por delante en el espacio? ¿Es un año entero de preparación? ¿No solo del equipo? Con el bolsillo lleno. Ya, pero al final... Yo, por lo menos, si tuviese su papel, pues a mí me fastidiaría muchísimo que venga otra persona que no se está jugando nada y que te lleve por delante en la primera vuelta. Y son años de preparación, son lo que dices tú. Al final sí, hay contratos multimillonarios por el medio que están ahí para ganar, no están ahí también para que otro te lleve por delante en la primera vuelta. Entonces, pues, que te lleven por delante en la primera vuelta, sí, joder. Pero yo creo que es parte de la competición, al final del cabo. Si no, te dedícate al fútbol que tiene una pelota. En este hace falta dos. Muy bien. Y ya la última pregunta para cerrar por completo es ¿Llegarías donde has llegado sin una Playstation en casa? Seguramente no. Seguramente no, porque, no sé, la oportunidad, la más grande de mi vida me vino por la Playstation. O sea, esto responde un poco otra vez a Jaime Faud García, ¿no? Que decía, si tenías vida aparte de la Play. Sí. Sí, pero... Pero tengo que dar muchas gracias. Es importante compaginarlo también, Jaime, porque si eres tan reticente a la videoconsola, mira que si realmente quieres ser piloto o sueltas billetaje te vas a... Y sobre todo que haya una marca que ponga tanto para la gente que está en su casa jugando a la consola. Que crea que pueden ser pilotos de verdad. Es que es una importancia increíble. Sí. Cualquiera de nosotros, pues... Yo me encantaría que volvéis a ver otro y que me pudiese presentar. Cada año, una al año, aunque perdiéramos. Da igual. Aunque perdiéramos. Me presentaría todas. En diciembre, en enero, febrero. Bueno, pues vamos a despedir el vídeo, pero no sin antes anunciaros que ahora aún queda un pique que nos vamos a echar. Ya para revivir el del karting, vamos a... Que fue épico. Vamos a echarnos un pique ahora en el Assetto Corsa. Es decir, que yo no jugué demasiado al Assetto Corsa desde que lo tengo, a pesar de que me dicen que sí, que soy inviciado, pero no jugué demasiado. Víctor ya le ha estado dado, estuvo dándole ahí unas vueltas de calentamiento y vamos a hacer un pique a ver qué pasa. Víctor. Un placer, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Y nos vemos en... Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.